cargador y ahora vamos a hacer el gatillo cogeis esta vez un folio en sucio lo partís con la mitad partís esa mitad en dos aunque salga mal recortar y lo que tenéis que hacer es simplemente dobleces a lo ancho porque vamos a hacer el gatillo ¿vale? y el gatillo no es muy vistoso así que da igual que lo hagáis de forma C y antes de nada comprobáis que que llega llega el papel al de esto entre el mango y y el cargador y lo pegáis con fiso muy bien una vez hecho esto pues nada más tenéis que que pegarlo los dos pues así hacéis un doblez para arriba o para abajo veis para arriba o para abajo pues hacéis un doblez para arriba y después hacéis un doblez abajo según las medidas que tengáis entre el cargador y el mango y esos dos pues lo tenéis que pegar piso así si no también hacéis los dobleces para abajo o para arriba y yo creo que vais mirando poco a poco por donde tenéis que poner el esto vale y aquí iría la otra parte y lo pegamos con fiso vale pues ya tenemos gatillo que después lo haremos tenemos tenemos todo prácticamente ahora nos falta la mirilla la mirilla es algo complicado porque es difícil hacerlo tenéis que hacer con el folio que ha sobrado tenéis que hacer un cone vale como el de los churros y tenéis que hacerlo de tal forma ponéis en un dedo el folio y con la otra punta tira hasta arriba y se os da la forma de cone vale y una vez que se os da la forma de cone se pega el 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 bien y ya tenéis el cone y esta parte que va a ser la que vamos a mirar con nuestro banco tira ya lo tenemos se nota un poquito que está se nota por lo menos un poquito con la otra parte que ha sobrado hacemos exactamente lo mismo si podemos claro y lo corta vale estupendo ya tenemos dos conos y que coincidan entre sí por esta parte más o menos ya comemos otro folio insurcio vale que estemos talando muchos árboles pero es que sin el papel no se pueden hacer más de poco así que os recomiendo que uséis papel en sucio que ya que ya habréis usado aunque esté un poco ruado da igual es que no da igual que uséis el un folio en blanco porque puede ser que a la primera no salga y os y os saco un churro vale con la mitad de un folio lo partimos con la mitad y lo partimos otra por la mitad vale y una vez doblado dos veces por la mitad se le da forma de rubro vale y se intenta que coincidan con los dos conos que hemos hecho por la parte más estrecha ¿sabes? intentamos que coincida si vemos que no coincide pues chungo normalmente los francotiradores suelen tardar mucho tiempo en hacerse porque son francotiradores una pistola son 10 minutos y no hay problema dos para acá bueno en el caso de que no coincida podemos hacer lo contrario hacemos un ruro normal y corriente con cualquier medida lo pegamos con fiso y metemos el cono por dentro si podemos claro bueno no no cabe gracias si no cabe pues cortáis esta parte del cono un poquito y perfecto y queda así vale lo pegamos con fiso ¿cómo podemos pegarlo? ponemos un extremo del fiso en un lado juntamos los dos y lo liamos con cuidado intentamos metemos una tijera y así podemos pegar bien el fiso y una vez pegado pues hacemos lo otro vale lo otro vale hacemos el otro y ya tenemos la mirilla vale ahora tenemos que hacer la parte que sujetará mi liña esto es fácil cogemos el papelillo que haya sobrado e intentamos hacer que parezca un rectángulo como podamos si no pues coger otro folio lo partís por la mitad lo partís otra vez por la mitad lo doblar a lo mejor os sale lo que os estoy intentando decir creo yo si no pues es que no sé si tengo que repetir pero tiene que quedar muy apretado que que cueste doblarlo vale y que no tenga ningún agujero vale simplemente un trozo de papel y enrollarlo en forma redonda y ponerle fiso y ya tenemos una parte por donde vamos a apoyar tan reciente vale si queréis tener dos pues partiros por la mitad si podéis que soy tonto vale lo partís por la mitad y ahora y ahora esto es importante porque tenéis que coger un trozo de piso la parte que hemos cogido pegarla por un lado y pegarla al francotirador hacer lo mismo por el lado contrario con un poquito más de piso y ya está y para que quede totalmente cerrado tenemos que liarlo por aquí estupendo me encanta así hacemos lo mismo con el otro si es posible intentad que salga alineado si queréis un buen francotirador si no queréis un buen francotirador pues no lo hagáis me va a ver así que otra cosa normalmente cortaría esta parte así que no me veréis haciendo esta ya tenemos el otro vale estupendo y ahora cogemos nuestro fusil de francotirador vale y le ponemos la mirilla por donde teníamos el tope entendido lo pegáis lo pegáis a todos que quede bien bien sujeto y bien alineado por favore si no lo hacéis bien alineado pues es que no es un francotirador alinearlo alinearlo al cañón por favor vale alinearlo nomás lo alineáis nada más que cargáis uno estático así y el otro nada más cuestión de moverlo y pegarlo bien y para eso tenemos que tener cuidado por donde ponemos el piso porque si no equivocamos no creo que podamos contrarrestar nuestros hechos porque si lo contrarrestamos se nos puede cortar el piso que está pegado al palito este y no nos puede salir vale una vez pegado pues ya tenemos nuestro francotirador vale y antes de todo si queréis una mira aquí en la del francotirador coge un trocito pequeñito vale un trocito pequeñito lo enrolláis muy bien y una de desenriado le pone ahí fiso le pone fiso y darle forma de punta doblándolo o cortándolo vale forma de punta con más punta no vale quedaría así quedaría así y ahora que hacemos pues lo que tenemos que hacer es doblarlo por la mitad darle más forma de punta lo dicho entre más puntas no y tenéis que doblarlo por la mitad vale y cuando la veas por la mitad esta es la poca que queda vale esta parte y esta la tenéis que poner el este punto esta esta es la parte por aquí y os vais a la mirilla y la ponéis por por abajo del cono más externo ponéis lo que acabamos de hacer vale bien pegáis y lo dobáis os quedaría algo así vale os quedaría algo así a ver así vale y ya tenemos el tirador y ahora lo que hace falta es hacerlo vale voy a hacer un cono totalmente puntiagudo y ya esto ya tenemos nuestro campo tirador con su mirilla y con todo bueno vamos a a mirarlo de lejos de que tal no se tal vale el embrucador cañón el electro que se mueve la mira con el puntero cargador que se quita y ya está ya no hay nada más pues gracias a todos por ver el video y nos veremos en otro episodio no hay nada más no hay nada más que se le se se